La comunidad para la administración aduanera es de gran ayuda, considerando que, más que todo por el tema de archivos y el tema de verificación posterior, es una iniciativa importante del sector y habla mucho, más que todo, de la transparencia que tienen, porque incluso han ofrecido que podrían venir a verificar aquí las carpetas que obviamente van a ser fiscalizadas. De hecho, esta iniciativa hay que saludarla por el tipo de infraestructura, por la preocupación que han tenido y obviamente esto va a permitir, de alguna manera, centralizar incluso nuestros requerimientos o la gente que tenga que venir a verificar las carpetas a un lugar mucho más seguro. ¿En qué beneficio se traduce para el exportador en general? Más que todo, la seguridad que tiene respecto a la documentación que va a guardar acá. Nos han hablado de un sistema informático y obviamente esto conduce a pensar que ya el agente despachante está pensando de otra manera. Ahora sí se convierte en un auxiliar de la función aduanera.